¿A vos qué te pasó? Contame. Estaba con un muchacho y yo tengo mi cajita de juguetes. Ah, yo también, sí. Y él empezó a buscar la cuente que yo me tenía. Ah, ¿te empezó a revisar? ¿O vos se la habilitaste? La dejo con el saludo. Ah, vos lo hablás como diciendo, ¿está ahí? Bien. ¿Soy la de la cajita sorpresa? Sí. Y vino con un dominatador. Sí. Yo pensé que iba a quedar conmigo y luego quiso con él. Claro, dijo, dejame jugar a mí. Vos jugás con esto todos los días. Y dijimos, bueno. Sí. Claro. ¿Era la primera cita o segunda? ¿Pero qué? La segunda cita con todo. Con todo, a full. Y después... Se lo puso solo. Ah, no es que ni siquiera te dijo, che, hagamos un no. Es como que total, cojón. Y se olvidó y te dejó ahí. ¿Y vos qué hiciste? Agarando a los juguetes. Y te vuelvo, cada uno se juega. Como que estaban en penitencia. Cada uno juega de un lado y no se joden entre ustedes. Vos te fuiste a una esquina con el vibrador. Y él con el coso del culo ahí. Y ya está. ¿Y se encontró en algún momento? Seguido, siguieron. ¿Y seguís con él? ¿Y te usó ya todos los juguetes? ¿O qué onda? Comprate un hijo de p***. Va a jugar a tu casa. Y al otro día, escuchá, y al otro... ¿Qué? ¿Con ese mismo? ¿Con el juguetón? Todo con él. ¿Qué? Sí. ¿Se escucha? Si no, voy repitiendo. Sí. Cristina. Ella hace ciclismo. Sí. ¿Entonces será? ¿Usa mucho esa bicicleta? ¿La hicieron chupadas? No. No. ¿La siente? Claro, yo entiendo. Porque yo he hecho spinning. Y se te clava. Y él dijo, te vete uno de la p***, dijo. ¿Se puso el dilatador en el culo? ¿Y se puso a laver el coso? Pero pará, pará. Yo quiero saber una cosa. Vos llegaste, casquito. Te sacaste el casquito. Te sacaste el coso. Dejaste la bici ahí. Él está ahí. Y dijo... Él llega y dijo... Y vos dijiste, te va a chupar la p***. Y fue a chupar el... Él tiene un petiche con los objetos, claramente. Es como que siempre te deja de lado, boludo. ¿Te das cuenta? Agarra todas tus cosas. Te está usando... Es como agarra el... Es como se lo meten en el culo. Te deja. Dame la bicicleta. ¿Vos le usás algo a él o no? Metete... Andá en el auto y frotate con la palanca de cambio o algo. Es injusto si no. Porque él está usando todas las cosas. Y él puso la bici ahí y empezó a hacer... Y la llevaron o fue en el garage del edificio. Y después... O sea, se iba calentando con la bici y después siguió con vos. ¿Es un trío? Es un trío con la bici. Un triatlón. Era un... Es espectacular lo que va... Hoy me está explotando la cabeza, te digo la verdad. Es muchísimo. Ustedes que son amigas, ¿de dónde? Prima. Prima. Y se está contando todo. O sea, esto es lindo porque lo cuentan en Navidad. Todas primas. Me gustan las primas amigas.